Bueno, parceros, sabemos que el video anterior fue probando hamburguesas, pero es que este video es inevitable de hacerlo. ¿Verdad, parceros? En el video de hoy vamos a probar las hamburguesas de Luisito Comunica y vamos a ver qué tal. De su nuevo restaurante aquí en Medellín. Él lo puso en varias ciudades, pero bueno, aprovechando que lo puso aquí en Medellín, vamos a probar a ver qué tal estas hamburguesas. ¡Hey! ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, parceros, como pueden ver, hoy estamos muy emocionados porque vamos a probar las hamburguesas de Luisito Comunica. Estamos muy ilusionados de conocer su sabor. Por ahí vi el video y él dice que son las mejores hamburguesas que ha probado, que las papas son muy ricas, que todo es muy rico. Así que bueno, vamos con mucha ilusión de probar. Con muchísima, muchísima ilusión. Luisito Comunica es uno de mis youtubers top. Ese es, mejor dicho, uno de los mejores en viajes. Me encanta y me gustan mucho los viajes, veo muchos los videos y me hace demasiada ilusión probar su comida. Espero que les guste muchísimo el video. Así que adelante con esto, Joan. Bueno, parceros, en el video de hoy vamos a probar el combo fast food. Todo viene en combo. La hamburguesa, las papas y la gaseosa. Nosotros pedimos el combo fast food burger. 22.900 cuesta. Y viene normal, como les acabo de decir, pero trae algo que lo hace muy diferente a las demás hamburguesas. Es que el pan viene hecho como con papa. Con papa, con papa, con papa. Primera vez que escucho eso, pero bueno, suena interesante como para probarlo. Pedimos otra hamburguesa que es la doble carne combo fast food doble burger. Esa es la de mí, es la de mí. Todo el combo. Bueno, esa trae doble carne, esa de la salsa fast food. También pedimos una galleta tahine de chocolate. Un postre de las tres leches. Y una malteada. Yo dije que me empacaran con qué malteada. Vamos a ver cuál hay. Por ahí yo vi en el video de él que había una malteada que era de chocolate y aguacate. Acá en Medellín todavía no la venden. Acá en Medellín todavía no venden todo el vino completo que está allá en México. Pero venden las hamburguesas que es lo más importante y lo más rico. Así que bueno, Cris, vamos a probar. Vamos a comenzar con esto. Bueno, para los que ven que estamos en un fondo diferente, es que estamos acá en el trabajo. La noticia del video de Luisito Comunica salió y nosotros nos volvimos locos porque la queríamos probar. Entonces hicimos hasta lo imposible. Entonces un día después de haber salido, después de haber abierto acá el restaurante en Medellín. Nosotros la conseguimos. Así que por eso estamos acá en el trabajo. Y bueno, tenemos hambre. Así que vamos a desaparecer. Su tamaño está bastante bien. Bueno, para los que ven que estamos en un fondo diferente, es que estamos acá en el trabajo. Pero yo vi en el video de Luisito que él decía que para que todo no llegara como tan revuelto ahí y que las verduras llegaran frescas, entonces las verduras vienen aparte. O sea, acá tenemos el pepinillo, tenemos la salsa, la carne y el pan. Y como pueden ver, aquí tenemos lechuga, tomate y cebolla. Entonces uno que hace, pues se la abre acá y le añade las verduras. Y buen pizzerra. Y bueno, crean que como vamos a hacer. Su presentación está muy, muy bacana. Uff, miren esto, viene en esta cajita de fast food. Bueno, parceros, estamos buscando con qué partir esta hamburguesa a la mitad. Porque como les comenté, estamos en el trabajo. Pero ya, ya conseguimos con qué la vamos a partir. Y vamos a probar a ver qué tal. Bueno, parceros, acá como pueden ver, ya tenemos nuestra hamburguesa. Recuerden que esta es la más sencilla. Esta es la sencilla. Y si te digo que era la mejor hamburguesa que yo había probado, obviamente son de él. ¿Qué más va a decir? Yo antes de probar la hamburguesa, sinceramente, tengo mucha intriga de probar el pan. Se me hace aguar la boca y todo. Vamos a probarlo, a ver. Pan de papa. Para mí se siente muy diferente. Se siente como una tesora como a papa. Uy, parceros, rico, ¿no? Bastante, oh. Bueno, no, a ver si. Me gusta muchísimo. Con todos los juguetes. Bueno, parceros, como les decía, 100% carne de ternera. 80% carne, 20% pura grasita. La verdad, la verdad, delicioso, papás. Tengo en mi boca como un sabor, un sabor muy, muy rico. Y el hecho de tener como un pan, o sea, el pan, el pan, sinceramente, le hace como dar un sabor muy, muy diferente de cualquier otra hamburguesa. Yo he comido muchísimas hamburguesas, pero nunca había probado un pan hecho con papa. Ustedes son conscientes de que nosotros somos menos hamburgueseros. Ah, sí, es. Primera impresión, estoy muy contento, me gustó bastante. ¿Son qué? Las papas. Hoy va la presentación de las papas, parceros. Vea, tiene así como el tarrito. Ahí como el empaquecito de fajo y las papas. No sé cómo se va a fajo en otros países, pero al menos aquí en Medellín. Puedo decir que la hamburguesa sencilla está muy, muy rica. Se la recomiendo. A pesar de que esto solamente en el momento está viendo por rapi y a domicilio. Pero obviamente las papas no llegaron frías y un poquito tiesas. Pero tiene muy buen sabor. Luisito, si algún día ves este video. Están brutales estas hamburguesas. Y todavía nos falta una por probar, pero ya la vamos a probar. Si les está gustando este video, si les gusta nuestro contenido. Suscríbanse a nuestro canal, eso nos ayudaría demasiado. Y nosotros les vamos a traer un contenido muy, muy espectacular. Para que se diviertan, se entretengan, se rían. Ustedes saben cómo somos nosotros. Así que a suscribirse ahí abajo. Y dejen esos me gustas. Ahora sí, sigamos con este video, Joan. Pero sabes qué, yo acá mirando y miraba, hombre. Acá hay salsas. Ah, no las probamos. Sal. Venga, acá hay todo otro pedazo. Yo también. Yo quiero probar. Esas como mayonesa y salsa de tomate. Y unas ahí como un empaque. Esta no es mayonesa. No. Como tarta picante. ¿Picante? Un poquito, pica un poquito. Tiene como un saborcito picante de la salsa. Está muy deliciosa. Uy, parce. Acá el pan de hamburguesa, pepinillo, la carne y la salsa. Uy, cómo es que no habíamos probado esa salsa, parce. No. Está deliciosa, deliciosa. Y tiene como un toquecito picante. Eso me gusta. Ustedes saben que me gusta mucho el picante. Joan, ¿qué? Seguimos con la otra. Si vamos con la de doble carne. Mira, parce. Esto como se ve. La verdad, yo la veo. Y me babeo. Y esta me salió en rima. Pues que vea, parce. Yo la veo y me babeo. No es por ser de Luisito como unica. Puede ser de la hamburguesa de donde sea. Es la calidad. Nosotros aquí hemos comido muchísimas hamburguesas. Pero como esta. Y si uno dice las cosas como son. Pues la verdad, uno dice, no, me gustó, no me gustó. Pero es que... Uy, un plus de esta. Ay, que la otra no tenía. No. La otra no tenía queso chera. Parce. No, esta si lo trae. Vamos a tener queso chera. Obviamente tiene las verduras también aparte. Las vamos a poner. Y vamos a probar esta belleza. Es que miren. Uy, parce. Sí, pero tiene un... Ese pan, ese pan se siente suavecito. Lo más de rico, en serio. Que me dan ganas como de cogerlo de almohada. Como acostarme ahí, échame una... Sí, Joan. Pero uy, el olor de la cebolla es muy fuerte. Se siente muchísimo ese olor de la cebolla. Es bastante contundente ese olor. Uy, pero es que está grande. Está grande. Se siente pesadita. Vamos a partir la crisa y vamos a probar. Ay, parceiro. Lo que se viene. ¿Es una comida de suque? Yo no sé. ¿Cómo se sucede? Va, va, va. La cuesta es uno, dos y tres. Va. Yo llegué a decir es que en este sentido hay la carne más fuerte. Y hoy sí tiene doble carne. Pero se siente muchísimo. O sea, tiene un sabor peculiar a comer mucha carne. Pero carne rica. ¿Cierto? Ay, me gustó muchísimo el sabor de la carne. Pues es muy similar fue el sabor entre las dos hamburguesas. Porque al final el caos, pues como lo mismo. Yo creo que es atreva. Pero dicen por ahí que una buena hamburguesa la hace una buena carne. Esta hamburguesa no me defrauda. Definitivamente, Luisito, te bajaste con esto. Esta hamburguesa está deliciosa. Y, y esa pese a anexar que esta tiene el queso cheddar. De esta milán plus de sabor rico. Pero a mí casi no me gustó el queso cheddar. Lo pudieron escuchar en la, en el video pasado. Joan, pero todavía nos faltan varias cosas por probar. A ver, vamos a probarlas. Pero no todo podía ser buenos parceros. Como siempre, nosotros pedimos una malteada, un postre y una galleta. Y solamente nos llegó la malteada. Estábamos ahí mirando. Y la factura, nos facturaron la galleta. Y, pero no nos facturaron el postre. O sea, que el postre no nos facturaron y no nos la enviaron. La galleta no la facturaron y no nos la enviaron. Solamente nos enviaron el, la malteada. Así que, y nos mandaron una de vainilla. Así que, bueno, vamos a probarlas para finalizar este video. Así que, un punto negativo en ese aspecto. Definitivamente para grabar este video, tuvimos que pasar una odisea. Tuvimos una serie de problemas ahí con el restaurante. Pero bueno, al fin tenemos esto aquí. Espero que se estén disfrutando mucho el video. Que si se animan a probar esto, nos dejen ahí sus opiniones. Y que sigamos con el video. Bueno, vamos a probar para hacer esa, Cristian. Sí, acá solamente nos vino la malteada. Falco, malteada de vainilla. ¿Me gusta la galleta ahí? No, nada. Luisito, si usted algún día ve este video por cosas de la vida, cosas que lo hago muy difícil, nos queda viendo una galleta. Así va a ser el título del video. Luisito, comunica, nos queda viendo una galleta. Sí, sí. Ay, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer acá, Cristian? Vamos a probar los dos de esto, ¿no? No hay más. No hay más. Toca. Cuando toca, hacer así. Con mucha fuerza. No, pero los dos con el mismo pitillo. No le importa. Es como un helado, ¿no? Déjame probar. Déjame probar. Déjame probar. Déjame probar. Uy, para. Se siente muy dulce, pero... Déjame probar. Déjame probar. La textura es como si fuera un helado. No, pero pruébelo, pruébelo. Pruébelo, para que lo sorprenda. Yo no sé si es que se está derritiendo ya o qué, pero es que la textura y el sabor. Que en el fondo tiene un chocolate. Lo estoy intentando. Ah, es que se le quiere llevar el chocolate para él. ¡Venlo! ¡Ay! Uy, 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 uy. No, es el dulce de leche. O sea, Arequipe, pues... Es como un helado de vainillo. Y el Arequipe está rico. Así que, bueno, parceros, quedamos tristes porque no pudimos probar el postre. No pudimos probar la galletita. Yo tenía tantas ganas de esa galleta porque se veía tan rica. Una lástima, pero igual que ambos... Yo que satisfecho. Yo la verdad que... Yo te la recomiendo. La verdad está muy, muy, muy rica la hamburguesa. Esto está muy rico. Las papas están buenas. Y todo se ve que está rico en general, la verdad. Definitivamente, gracias Luisito por traer esto aquí a Medellín. Para nosotros es un privilegio poder hacer este video. Poder traerles a ustedes estas hamburguesas de una persona tan grande en este mundo de YouTube. En el mundo de las redes. Definitivamente, el sabor de esta hamburguesa no me defraudó. Está muy buena. Los sabores son muy ricos, muy contundentes. Se sienten mucho. Los sabores se diferencian. Se diferencian en la boca. Este pan me encantó. Nunca lo había probado. Así que, buenas referencias para esto. Enhorabuena Luisito. Muchas gracias. Y felicidades por tu nuevo restaurante de hamburguesas. Así que, bueno, parceros, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste. Ya saben que si les gusta, nos pueden dejar un like. Ayudarnos a compartir este video. Si no estás suscrito y eres nuevo en el canal, te puedes suscribir. Que eso nos ayudaría un montón y nos motivaría a seguir haciendo contenido, pero a full. Y probando hamburguesas. Deberían ayudarnos a que este video lo vea Luisito. Compártanlo. Compártanlo para que llegue Luisito. La veo difícil, pero nada es imposible en esta vida. Así que, bueno, parceros, nos vemos en una próxima ocasión. ¡See you later! ¡Woo! ¡Woo!